¡Ataque, simbolito! ¡Apistaba, tiburito! ¡Ataque, simbolito! ¡Apistaba, tiburito! ¡Ataque! ¡Qué bonito! ¡Ataque! ¡Qué bonito! ¡Ataque, simbolito! ¡Apistaba, tiburito! ¡Ataque! ¡Qué bonito! ¡Ataque! ¡Qué bonito! ¡Ataque, simbolito! ¡Apistaba, tiburito! ¡Ataque, simbolito! ¡Apistaba, tiburito! ¡Ataque, simbolito! ¡Apistaba, tiburito! ¡Ahhh! 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 ¡Señores y señoras! ¡Se paren porque la pista de turismo continúa! ¡En el un pequeño! ¡Y empezamos desde el vacío! ¡Ahhh! 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 Ataca al simbolito con la pistabua y no respawn Ataca al simbolito si... ¡Eres marca! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!